¿Qué puedo hacer si dices que nunca voy a tener ti? No estoy conmigo y ahora quieres que sea conmigo Confierta en mis sueños, toma todo el cuerpo detrás y me rejas ¿Qué puedo hacer? ¡Ábrame! ¿Qué puedo hacer? ¡Ábrame! ¿Qué puedo hacer si se que mentiste por que me daño? ¿Qué puedo hacer si se que ahora se temo a ver otro? Pues yo te he perdido, quisiste engañar al vestido No estoy con fuego, me sigues gritando y por eso te quemas ¡Ébrame! ¡Ábrame! ¡Ébrame! ¡Ábrame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!